El juego de las preguntas porque quiere que esta escena transcurra en un helicóptero. ¿Revisó los motores? ¿Podría creer que se me olvidó? Mucha bestia. ¿Está viendo ese montañón que se nos viene enfrente? ¿Al que nos estamos estrellando? ¿Trajo los paracaídas? ¿Ya para qué si nos estrellamos? ¡Ay, juemadre! ¿Se me olvidaron en la casa? ¡Ay, no, no se me va a preguntar, Héctor! ¿Estamos vivos? ¿Estamos vivos? Usted es una aparición. ¿Usted es una aparición? ¿Puede tocarme? ¿Me creería si le digo que no lo puedo tocar? Bueno... ¿Conoces la muerte cuando la ves a los ojos? ¿Me creerías si te digo que a la muerte le gustan tus ojos? ¿Me creerías si te digo que a la muerte le gustan tus ojos? ¿Me creerías que...? ¿Es usted la muerte? ¿Estás dispuesto a ir al infierno? ¿Me podrías acompañar? Pues claro... ¿Crees que la muerte es gay o algo así? ¿Está insinuando que yo soy gay? ¿Quién es la muerte aquí? ¿No es usted? No... Sí... Se lo dije... Gracias. ¡Felicidades! ¡Felicidades!